Uno de sus ex novios, el tiktoker más conocido como Hunter, declarara a través de un en vivo que había sostenido relaciones íntimas con la actriz cuando ésta solo tenía 16 y el 20. Mándole que en dicho en vivo también dio detalles bastante privados que enfurecieron a los fanáticos de la famosa y en este momento están acusando al influencer de ser un pedófilo. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y un video que me pideron demasiado. Es un video que me llenaron todos los comentarios de los videos de YouTube. Obviamente que otros comentarios van a llenar, perdón. Me estoy comiendo unas galletitas y me estoy tomando un mate. Soy un ser humano común y corriente. Va igual hasta que les diga lo siguiente, pero soy un ser humano común y corriente que toma mate. Pero les pone decorante, así que para algunos ya no soy un ser humano común y corriente. Pero más allá de eso no es lo importante como toma el mate, sino que lo importante acá es que vamos a hablar de Millie Bobby Brown y obviamente su problema con un tiktoker que es su expareja. Estamos hablando de una chica de 16 años en su momento, que ahora tiene 17, nacida el 19 de febrero de 2004. Y si yo te digo Millie Bobby Brown, por ahí no sabes quién es, pero si te digo Eleven de Stranger Things, por ahí sí sabes de quién te hablo. Por lo cual mucha gente la conoce, quizás no por su nombre real, pero sí por su nombre de fantasía. De una de las series más conocidas a nivel mundial de Netflix. Así que bueno, por si no sabés igual aún así quién es, vamos a ver Famous Birthdays, que la verdad lo pronuncio como el... Famous Birthdays. Suena raro porque claramente no tengo el acento, no lo hablo con gente que está acostumbrada capaz de escuchar el inglés o algo, entonces por ahí suena raro, pero es Famous Birthdays. Está bien, ¿o no? ¿O no está bien? Sí, está bien. Birthdays, banda la cu... Bueno, se dio a conocer por su papel en la serie Intruthers y luego saltó a la fama con el papel protagónico de Eleven en la exitosa serie de Netflix, Stranger Things. En el 2019 protagonizó el éxito taquillero Godzilla, King of the Monsters. Co-produjo e interpretó el personaje titular de la película de Netflix del 2020, Enola Holmes. Lo co-produjo con su edad. Una genia. Antes de la fama, en el 2015 casi abandonó la actuación tras no ser seleccionada para el papel de Liana Mormont en Game of Thrones. Apareció en un par de episodios de Once Upon a Time in Wonderland como Young Alice. Nació con sordera parcial en un oído y gradualmente perdió el oír completamente en esa oreja. Mira. Curiosidades. Apareció de invitada en las series Modern Family y Grace Anatomy en el 2015. ¡Aranomy! ¿Cómo andamos con el inglés hoy, eh? También apareció en el video musical de Girls Like You de Maroon 5 y se ha presentado en conciertos de la banda para rapear la parte de la canción de Cardi B. En el 2019 anunció el lanzamiento de su marca de maquillaje y cuidado de la piel Florence by Mills. ¡Vida familiar! Es una actriz británica nacida en España. Se mudó a Orlando, Florida en el 2011. Tiene un hermano llamado Charlie y hermanas llamadas Paige y Abba. Amigo, ¿cómo andamos con la pronunciación? Me encanta. No sé cómo lo estén viendo ustedes, pero yo estoy muy entretenido leyendo esto. A finales de 2019 comenzó a salir con el jugador de rugby Joseph Robinson, pero se separaron 10 meses después. Ha estado vinculada sentimentalmente con Jacob Bon Jovi, el hijo de el gran John Bon Jovi. Por el otro lado, el individuo por el cual tenemos problemas, el muchacho si se le puede llamar así, llamado Hunter Esimovic. 21 años, 29 de enero del 2000. Estrella de TikTok que ha ganado fama por su canal Hunter Echo. Sus sincronizaciones de labios cómicas y sus bocetos a menudo sobre citas y la inclusión de subtítulos lo han ayudado a obtener más de 33 billones de me gusta. Antes de la fama comenzó su canal de TikTok en octubre del 2019. Y algunas cosas más que no me importan y no nos importan porque básicamente él no nos importa. Más allá de lo que pasó. Pero bueno, nada. Básicamente estamos hablando de una menor de edad de 17 años, ahora, pero antes de 16 años, yéndose a vivir con un tipo de 21 años. Raro, pero real. Hay cosas que no entiendo, eventualmente esto habría sucedido en California, por lo cual vamos a analizar lo que dice el Código Penal de California. Millie Bobby Brown es muy joven para tanta exposición y esta fue su decisión. Millie Bobby Brown denunció a su exnovio, quien tuvo que cerrar su cuenta de Instagram por las repercusiones. Millie Bobby Brown es una de las jóvenes actrices más prometedoras del momento, luego de cosechar éxitos como Stranger Things y Enola Holmes. Pero ahora la rodea un escándalo que vuelve a poner en la mira la sexualización y la exposición de los actores desde tan temprana edad. La joven actriz de 17 años y Hunter Esimovie, un modelo de 21 años famoso por su cuenta en TikTok, tuvieron una breve relación cuando ella tenía 16 años y él 20. Lo que yo no entiendo es por qué los padres lo permitieron. No entiendo por qué permitieron que ese mayor de edad esté con ella. No entiendo qué pasa, porque si vamos a la legislación menor de edad, no puede estar con un mayor de edad desde el punto de vista de la legislación penal de California y entendiendo cómo funciona todo, ¿no? Pero bueno. Si bien el noviazgo pasó desapercibido en su momento, el tiktoker conocido como Echo reveló situaciones íntimas con Millie Bobby Brown, quien lo denunció en la justicia. El influencer desató la polémica en las redes sociales cuando contó en un video de Instagram detalles sobre su noviazgo con la joven actriz. Además reveló cómo eran sus encuentros sexuales en tono de burla y exagerando situaciones mientras sus seguidores se reían. No puedes humillar a una menor de edad. Encima que están paradas por garantías constitucionales, seguramente en Estados Unidos también, los tratados de derecho del niño, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con los tratados interamericanos, ¿no? Pero bueno, nada. Gente idiota sobra. Por vulnerar sus derechos y su intimidad, claro, obvio, y más aún agravado por ella vivir de las redes, por ella vivir de su desempeño como actriz, por ella ser alguien tan conocida, obviamente que le afecta muchísimo más que una persona que por ahí no vive de su imagen. Entonces ahí es otra cosa analizar como un agravante a la hora de fundamentar una demanda civil y penal respecto de los daños que le genera la exposición de su privacidad tan íntima al mundo y encima haciéndolo en tono de burla. Por vulnerar sus derechos y su intimidad, Millie Bobby Brown decidió denunciarlo penalmente. Los comentarios del señor Esimovic en las redes sociales no son solo deshonestos, sino también irresponsables, ofensivos y están cargados de odio, indicó su equipo en un comunicado. Millie Bobby Brown tomó acción legal en contra del TikToker que reveló detalles sobre su vida íntima y él le echó la culpa al alcohol. El TikToker presumió vulgarmente las cosas excéntricas que Millie supuestamente le hacía en la cama e incluso la hermana de Hunter también se introdujo en el escándalo para decir que Millie estaba obsesionada con tener sexo con él. El equipo legal de Millie realizó la siguiente declaración a TMZ, Los comentarios del señor en las redes sociales no solo son deshonestos, sino que también son irresponsables, ofensivos y odiosos. En lugar de participar en un discurso público con él a través de la prensa o en las redes sociales, estamos tomando medidas para asegurarnos de que cese este comportamiento de una vez y por todas. El pasado lunes, Hunter Sinovic, un famoso TikToker de 21 años que hace algún tiempo fue vinculado a Millie sentimentalmente, realizó un directo en Instagram para, junto con algunos de sus amigos, comentar una serie de fotografías suyas tomadas en el 2020, año en el que se rumoreaba que él y Millie eran novios, una galería de imágenes en las que se le podía ver precisamente junto a la famosa actriz. Sin embargo, en lugar de comentar algún detalle lindo sobre la chica o sobre su relación, el joven aprovechó este espacio para realizar ante la cámara una serie de declaraciones íntimas y poco agradables acerca de su presunta exnovia. Hunter realizó una descripción muy gráfica de un supuesto encuentro íntimo que había sostenido con la protagonista de Nola Holmes, jactándose de haber seducido y preparado a la joven, que en ese entonces era una menor para tener su primera experiencia. No obstante, aunque el influencer, cuya cuenta de Instagram ha sido desactivada en las últimas horas, aún no se ha pronunciado acerca de esta advertencia en los videos que compartió. Luego de la lluvia de odio que recibió por parte de los fans de Millie, en lugar de retractarse, Hunter mantuvo sus afirmaciones, asegurando que había vivido durante ocho meses en la casa de Millie y que por lo tanto sus padres estaban al corriente de lo que sucedía entre ellos. Los comentarios fueron dejados pasar por la artista hasta el 13 de julio. En los videos que compartió en dicha red social, Hunter aseguró que había vivido durante ocho meses en casa de Millie y que los padres de la adolescente estaban al corriente de la situación. La respuesta de Echo. Por la polémica, Echo tuvo que desactivar su cuenta de Instagram y por el momento no respondió públicamente el comunicado de Millie y Bobby Brown. Lo poco que se sabe es que en el video vivo de Instagram contó que vivieron ocho meses juntos en la casa de la actriz y que los padres de ambos tenían conocimiento y eso es algo que yo personalmente no entiendo. Esto volvió a poner en agenda la sexualización de los jóvenes y los casos de abuso que hay dentro de la industria. La ley del estado de California indica que la edad mínimo para el consentimiento de relaciones sexuales es de 18 años y la actriz aún era menor de edad. Nunca me disculparé, espero que lo sepan. No tengo nada por lo que pedir perdón, afirmó Echo. Ya vamos a ver lo que dice el Código Penal de California, tranquilos. ¿Quién postó las picas? Hunter postó las picas. No, 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 no. Para los que no entienden qué está pasando con Millie, aquí les voy a dar un poco de contexto. Hace unas cuantas horas salió esta cuenta en donde tiene en su biografía que esta cuenta no está promoviendo el odio hacia Millie, sino que está, como su nombre lo dice, exponiendo a este chico que se llama Hunter, el cual es el exnovio de Millie. El problema es que cuando anduvieron, ella tenía 16 y él tenía 20 años. Y en la biografía dice algo importante, Grumet Herr. Traduciendo esta palabra dice que la preparó, pero si lo investigamos tiene otro significado, que como pueden ver es un significado completamente diferente al que nos hizo el traductor. Y pues les dejo acá, que es lo que significa. Una vez que esto salió a luz, yo supongo que los fans de Millie Bobby Brown fueron a comentar a las cuentas de Hunter con mucha razón. Y en respuesta, Hunter hizo un live en donde hizo declaraciones muy complementedoras, ya que mencionó, en realidad mencionó muchas cosas, pero entre ellas son... Admitió que los papás de Millie lo dejaron vivir en su casa por ocho meses. De alguna u otra forma, también admitió que tuvo... Millie y sus fans estaban comentando que se tenía que disculpar, pero él decía que no, que no se iba a disculpar porque no sabíamos nada de lo que pasó de su historia y todo eso. Aquí es una parte en donde dice esas cosas y pues la verdad, como podemos verlo, está como en un estado de... no sé, pero no se ve sobrio. Después de que Hunter hizo este live, los fans de Millie Bobby Brown, pues obviamente le fueron a tirar mucho hate porque... pues estuvo burlando, estuvo... pues de alguna forma estuvo exponiendo a Millie. Muchas gracias por informar y pobre Millie. Acá toda la gente etiquetando, obviamente, poniendo fuerza a Millie. Y bueno, nada, la verdad es que el chabón, no te pones a pensar y decís, pero ¿qué tenés en la cabeza? O sea, what the fuck? Chicos, polémica de Millie Bobby Brown. Como tal vez ya varios sabrán por TikTok, cuando Millie tenía entre 15 y 16 años, ella tuvo un novio que se llama en TikTok Ekohan, y su nombre de las 3 de Joaquí porque la verdad no se ve rollo. Y él tenía 20 años, entonces pues ahorita todos se quedan así como de, ¿qué onda? ¿Dónde están los papás de Millie? ¿Por qué lo limpidí? Millie en ese momento y hasta la fecha está emancipado. ¿Qué significa emancipar? Significa que ya no eres dependiente de los papás, que ya eres un adulto independiente y legalmente también eres considerado un adulto. Todo esto se supo porque Ekohanter hizo un live en Instagram donde dijo que vivió con Millie durante 8 meses y que tuvieron una relación. También dice otras cosas, pero prefiero etiquetarlas en el video. La polémica también se hizo mucho más grande porque en ese momento Millie tenía 16 años. También dicen que Ekohanter filtró unas fotos íntimas de Millie, la verdad no estoy muy segura sobre ese aspecto, pero también lo mencioné en el video. Díganme qué piensan. 3 años no son nada, pone acá. 3, ahora Millie tiene 17, cuando pasó esto Millie tenía 15 y 16. Pues él también estaba más chico, Genius, ella tenía 16 y el 20. ¿Qué más dijo? Pobre Millie, etiquétame porfa, ¿es en serio? Contexto, lo de Millie. Ella cuando tenía 15 y 16 tenía una relación con un chico de 20 años y él abusaba de ella y sus padres lo aceptaron. Ella no se merecía eso, ¿qué pasó? Si ella era una niña de Sadayo, ¿qué era a los 6 años? No puedo ver más a Millie. Millie solo era una niña, no merecía eso. Por Millie. Acá dicen que abusó, pero no sé si es así. O sea, fue una relación consentida, pero él después la expuso. La privacidad, eso fue lo que pasó. No es que la abusó, no nos confundamos porque a veces por ahí hay muchos fake news. Está sumamente asqueroso y vomitivo difundir la privacidad de la otra persona, pero por supuesto. Lo reconozco, es aberrante y tiene que responder legalmente, eso estamos todos de acuerdo. Pero tampoco desinformemos que es muy peligroso. Él no abusó de ella, él dijo cosas muy íntimas que no debo decir. Decía que ella lo intentaba manipular y otras cosas demasiado íntimas. Él tiene la culpa porque él es mayor de edad y se supone más responsable y consciente que tenía que andar con una menor. Ojalá choque con el auto. Millie no se merece que le hagan daño. Sí, pobrecita, a mí me da mucha ternura y bueno. Millie Bobby Brown está envuelta en este momento en una gran polémica luego de que uno de sus exnovios, el tiktoker más conocido como Hunter, declarara a través de un en vivo que había sostenido relaciones íntimas con la actriz cuando ésta solo tenía 16 y el 20. Sumándole que en dicho en vivo también dio detalles bastante privados que enfurecieron a los fanáticos de la famosa y en este momento están acusando al influencer de ser un pedófilo. Mientras tanto, el equipo jurídico de Millie Bobby Brown aseguraron al portal de noticias TMZ que emprenderán medidas legales en contra del tiktoker debido a que sus declaraciones fueron falsas, atrevidas y odiosas. Sin embargo, el tiktoker se defiende afirmando que en el momento en el que realizó dicho en vivo se encontraba en estado de alicoramiento y sus palabras fueron sacadas de contexto, asegurando que él nunca obligó a la actriz y que incluso los padres de la artista eran conscientes de la relación que sostenían ya que vivieron por 8 meses en una misma casa. Por ahora la famosa no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se conoce que en este momento sostiene una relación amorosa con Jake Bon Jovi, el hijo del famoso cantante Bon Jovi. Y ahora que dice la legislación penal de California. Toda persona que participe en un acto de relaciones sexuales ilícitas con un menor que no sea más de 3 años mayor o 3 años menor que el perpetrador es culpable de un delito menor. Pero acá sí había 3 años de diferencia. Cualquier persona que participe en un acto de relaciones sexuales ilícitas con un menor que sea más de 3 años menor que el perpetrador es culpable de un delito menor o un delito mayor y será castigado con una pena de prisión en una cárcel del condado que no exceda de un año o por encarcelamiento de conformidad con la subdivisión de la sección 1170. Ahora si hablamos de un delito mayor estamos hablando de hasta 8 años de prisión. O sea, es mucho tiempo. No es un chiste. Y acá dice, las relaciones sexuales ilícitas son un acto sexual realizado con una persona que no es el cónyuge del perpetrador si la persona es menor de edad. Para los propósitos de esta sección un menor es una persona menor de 18 años y un adulto es una persona que tiene al menos 18 años de edad. ¿Se entiende bien eso? O sea, ¿se entiende? ¿Por qué les digo esto? Porque miren ahora, nuevas fotos de Millie Bobby Brown confirman el romance con Jake Bon Jovi el hijo de Bon Jovi. Amo Bon Jovi. No sé qué onda su hijo. Pero este chico, tengo entendido, como dice acá, que tiene 19 años y ella 17. O sea, estaríamos en el mismo supuesto. O sea, cuenta con el consentimiento. O sea, pero igualmente es ilícito. Por lo cual lo que digo es, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Los padres no controlan, ella lo consiente, pero si no denuncia no pasa nada. Es un gris. ¿Cómo se maneja la justicia en Estados Unidos? Los asesores de menores miran y no hacen nada. Depende de la denuncia de la persona. Ahora, si denuncia, ¿qué pasa con el mayor de edad? ¿Se come el garrón igual? Si es consentido o no es consentido, ¿qué pasa? Bueno, son interrogantes que me hago que no sé ni yo. Porque Estados Unidos muchas veces a nivel judicial es muy raro. Es como que también para pensar, ¿no? Porque quiero decirles una cosa. En el momento anterior, muchos avalaban la relación de ella con el chico. Y ahora, obviamente, por razones obvias, que la expuso y contó su privacidad, la gente se enojó y lo canceló. Perfecto. Ahora, ¿están todos diciendo que tiene una linda relación con Jake? Perfecto. 19 años, ella 17. Ahora, ¿qué está pasando? Porque algo que avalaron después lo critican. No estoy diciendo que no se merezca la crítica al pibe anterior, ¿no? Por supuesto que sí. Pero, ¿no les parece que se usan los argumentos de mayoría y minoría de edad con el anterior? ¿Por qué con este no? Si, está bien, le lleva dos años. Está bien, son dos años, no son cuatro. Es verdad. Pero igual él es mayor y ella es menor. Es medio raro. La justicia de Estados Unidos y la opinión pública. Ahora está todo bien. Si él se manda alguna macana con ella, por supuesto que está bien que lo expongan y lo critiquen por eso. Pero, ¿hay que realmente esperar a eso? O antes no podemos decir, che, pero hay una diferencia de edad. ¿Qué pasa ahí? Para pensar, por lo menos. ¿Qué les parece a ustedes? Pónganlo en los comentarios y lo charlamos. Más allá de todo, muchas gracias por la idea para hacer este video. Fue gracias a ustedes que los comentarios me dijeron. Yo leo todos los comentarios o casi todos. Intento leerlos, aunque no les dé likes a todos, obviamente, porque like a todos es imposible. Pero muchas gracias siempre por estar bancando, apoyando y dando todo su amor. Con like, compartiendo o comentando. Y nos veremos en un próximo video. No olviden seguirme en Instagram, que estoy en búsqueda de que podamos llegar a la misión de 250.000 seguidores para fin de año en Instagram. Así que depende de ustedes. Por lo demás, en Twitch hago stream de lunes, miércoles y viernes. Hago tres o cuatro veces para la semana. De cinco de la tarde en adelante hago stream. Así que los espero hoy. Y muchas gracias por bancar. De verdad, los amo un montón y nos vemos en un próximo video. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!